9 y 30 de la noche, en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 1073 para hoy, 27 de septiembre del 2022. Y el número ganador para Julón anoche es... 6, 1, 9, 2, 61, 92. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto, Paola. El número ganador es 6, 1, 92. Efectivamente, el número ganador es el 6, 1, 92. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. No olviden jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.